Hola, muy buenos días, yo soy Yami y el día de hoy estaremos haciendo un unboxing después de mucho tiempo porque pues aquí hace mucho que no hacemos un unboxing y tampoco videos, ¿verdad? Últimamente les he estado haciendo de vez en cuando un short y pues quise tomarme el tiempito ahorita para mostrarles esto que es como, creo que es un perfume pequeñito de bolsillo que le encargué a mi hija por la app de Walmart y pues vamos a ver qué tal no sé si de verdad sea un perfume porque como que la descripción está un poco confusa no la entendí muy bien, pero esperemos que sí lo sea porque ahí no entendía bien si era un envase para perfume o si es un perfume como tal creo que sí es un perfume pequeñito a mi hija le encantan estas cositas, usar perfumes, losiones de aromas suavecitos a mí también me encanta mucho para el trabajo por cierto hace tiempo que estoy trabajando y por eso es que mucho menos tiempo tengo de hacer videos y tengo que estar viendo cuando puedo hacerlos que la verdad es que no se me ha dado el tiempo para hacerlo siempre estoy muy ocupada, muy a las prisas y pues ahorita aprovechando que es algo pequeñito pues dije bueno vamos a hacer un unboxing eso de una cosita y pues así ya tenemos algo en el canal que no sea short y pues sí, como les digo, estoy trabajando desde hace tiempo como desde octubre pasado que es octubre de 2023 obvio verdad, estamos en 2024 bueno, desde entonces no he parado de trabajar y pues mis horarios son muy, algo locos entonces sí que estoy, como que no me encuentro el momento para hacer videos aunque sí quisiera pero pues está muy complicado y con los niños más entonces pues bien, vamos a hacer esto vamos a abrir esta bolsita y veamos qué es lo que viene aquí esta cosa la encargué en Walmart por $119 oh sí, es un perfume bueno, eso creo dice no sé cómo se lea sí, en chino dice Ice Cream Here y por acá y acá miren qué bonito justo así se veía en la imagen y pues dije a lo mejor es bonito el aroma y está bien para mi hija es que le encantan ella es de no salir a la calle sin una loción o sin un perfume aunque obviamente no sean de los más caros pero aunque sean así sencillitos pero que huelan bien que huelan bonito siempre y yo también, por ejemplo, al trabajo no puedo salir sin una fragancia ya sea como una loción perfume o algo así o un algo que huela bonito pues siempre salimos así entonces veamos esto qué tal huele miren así me lo imaginé y esto está padre porque se puede llevar en la bolsa en la mochila y pues así no llevamos en un envase grande porque por ejemplo yo a veces llevo unos como de este tamaño en mi mochila al trabajo y porque son lociones o bodies como les llaman este y pues estos se me hacen muy prácticos muy padres miren qué bonito aquí pueden ver el nombre dice ash cream 12 mililitros y ahí a ver alcanzan a ver apenas veo yo y es que yo necesito lentes de por si no alcanzo a ver bien bueno pues ahí lo tienen vamos a ver qué tal huele y cómo es aquí wow creí que venía como un spray pero si en la descripción decía no sé si decía rolón pero decía como antitranspirante o sea no me imagino que esto sea un desodorante es que no no creo que sea un desodorante pero decía antitranspirante decía un hice portátil de perfume antitranspirante así así decía y lo pueden encontrar en walmart a ver qué tal huele porque no me da dolor a ver ya huele como no huele como perfume a ver no sé ay no sé huele como raro o sea no huele feo pero ay también huele un poquito a alcohol como o sea no es tanto tanto tan fuerte alcohol porque he olido otras fragancias que sí de verdad tienen mucho alcohol ese no trae tanto no me acuerdo si decía si traía que traía o no pero huele raro así como ay no sé cómo explicarlo como a desodorante un poco es como un aroma fresco dulce pero más fresco que dulce y aquí dice ice cream o sea yo me imaginé que iba a ser un aroma muy dulce o algo más entre dulce y más suave no sé y esto es como algo fresco a ver van a decir cómo tarda es que me huele me da como un olor a alcohol y a algo que he olido antes como y es muy líquido a ver no tiene nada aceite no se siente como aceitoso ay es que me recuerda como a esos desodorantes que venden en los catálogos de que son muy sencillitos no sé catálogos de los que te enseñan algunas señoras dos vecinas cuando venden esas cositas y que y sí o sea no es feo pero siento que no es algo que que resalte o sea no es como que si te lo pones no va a quizás no lo perciban porque pues es muy ligero a ver tendrías como que sí huele y no es curioso no entiendo cómo explicarlo pero bueno ahí quedó el unboxing de esta cosita que no sé si es perfume o es desodorante pero parece más el aroma de un desodorante de los catálogos que luego por ahí te muestran y no no es aceitoso es como casi como si fuera agua así lo sentí pero sí queda el aroma como ahora huele un poquito mejor pero muy ligero muy fresco y pues no me dolió la cabeza hasta eso porque de repente ahí huele algunas cosas algunos aromas que sí ay que Dios mío huele demasiado fuerte es mucho para mí hay aromas fuertes que yo no tolero y me empieza a doler la cabeza me empiezo a sentir como hasta con náuseas a veces de lo fuerte que son y pues este no es así veamos para qué qué uso le da a mi hija porque realmente no sé si se pone en qué área se ponga quizás en por el cuello las muñecas no sé no resuelto mucho pero bueno hasta aquí el video los dejo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente no se vayan sin antes suscribirse por favor suscríbanse denle like y apoyen a mi canal por favor si son nuevos muy bienvenidos y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente